Ok, buenas tardes. Estamos en Buenavisa Quindío con Jimena Ollín, Alejandro Sorazar y la empresa Quindío Ventura. Cámaras, un chequeo de seguridad de todo. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo te sientes Jimena? Muy bien. ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Jimena! ¿Quién está Jimena? Uno, dos, tres, dos. ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, raiva! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a mi hermano! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!